Y empezamos con Big Bang, 2022, 109 minutos. De pesadilla. París, Francia, no me lo esperaba. Dirigida por Jean-Pierre Jeunet, ¿quién la ha visto? ¿Quién lo ve? Con un tal Guillaume Laurent, que no sé este hombre a qué se dedica. Ah, pues más porro. Visto lo que hay, pues no me extraña, ¿no? Y luego, por nombres así conocidos, Isabel Nantí. Me suena a haberlo leído en algún lado, pero no sé qué ha hecho esta mujer. Yo no recorrezco a nadie de esta película. Ni gana, ¿no? Después de ver esto, no tengo ni gana de ver ninguno de aquí. No, no, de verdad. Esta película empieza como en un futuro, ¿no? En todo el mundo resiliente, transversal, maravilloso, ecosostenible, etc. Y de buenas a primeras, pues hay una rebelión robot, pero estúpida, ¿no? En fin. Se queda la gente encerrada en casa, y tal y que cual. Y por ahí un peso, el amorcillo. Yo creo que es lo más divertido de la película, el perro. Pero el perro que, aparte de ello, es lo único orgánico. Porque todo lo demás son robots y mierda. Y he de reconocer que esta película se me hizo lenta, abusiva, sin gracia, y usa el avance rápido, la verdad. Hombre, yo... La película, me dije, bueno, la ciencia ficción, el director de Amelie... Hombre, yo Amelie no la vi, porque esos tipos de películas como que me dan como un poco de arcada, ¿no? Pero digo, bueno, pues por lo menos tiene nombre. Pero claro, cuando yo puse esto... Y digo, bueno, el futuro... Entonces, así, resiliente, transversal... Pero bueno, eso ya me lo imaginaba, ¿no? Pero todo ahí... He gobernado por un ordenador... Vamos, todo un futurista... Digo, mira, mira, esto es interesante. Mira, cuando llegaba un cuarto de hora, yo decía... No, esto ya... ¿Cuánto le queda a esto? Uf, qué mala, qué mala, ¿eh? Sí, sí, además, lo más gracioso es que se supone que una comedia no tiene gracia. No, 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 pero es que ni un golpe, ¿eh? Porque, a ver, mucha comedia... Que, bueno, tú la estás viendo y dices... No, 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 no es desgraciado este, no va el tonto al pueblo. No es un montón mierda, pero de pronto te hace un chiste de mierda y te ríes. Y dices, bueno, mira, pues voy a tener un tal... Pero esta película, nada. A mí lo único que me hace gracia es el perro que se queda atrapado fuera. Y la otra, ay, muy pequeñito, sé que ella está... Sí, pero vamos, que eso lo ves en cualquier lado. Una vieja que pierda el perrillo y está ahí a ver si lo puede encontrar. Pero yo qué sé, tío, esto... Es que no tiene gracia, vamos, es que es un castigo, ¿eh? Sí, sí, esto es de castigo totalmente, vamos. Esto es... Netflix es quien la distribuye a nivel mundial, lo digo por si os queréis apuntar a verla. Ahí está, ADF Netflix. Netflix, ya sabéis que aquí siempre tenemos una oferta permanente. Por cada suscripción de Netflix que nos paséis, os damos un rollo de papel higiénico. Os va a ser más útil. Es que vais a salir ganando, ¿eh? Pero bueno, vosotros lo que queráis. Nosotros es por ayudar, ¿eh? Si odiáis a alguien, hacéis como los youtubers y los influencers y todo esa mierda, decir que es muy buena y que la gente la vea. Para putear los vivos. Creo que es la mejor venganza, ¿eh? Es una película de castigo. Esto no vale ni como cine electrónico, ni como nada, ¿no? Esto es un castigo. Esto es reventarte las tres neuronas que te queden a tomar por culo. Te quedas autista. A veces mejor, ¿no? Viendo la película porque es que no veo. Los personajes para mí no tienen gracia. Plantean unos dilemas tontos. Sí, vale, muy colorista porque es Jean-Pierre Junet, pero es que el resto es que no vale un duro. No vale nada. Sí, colorista, dices tú, la imagen que tiene muchos colores, unos colores muy vivos y todo, ¿no? Igual que... The Passure Man. No, por lo menos sí, en esta película se ven las cosas y colores y eso. En la otra no ven nada, es decir, es que convertí en un topo o algo. Pero bueno, ya lo haremos luego. En fin, esta no se la recomiendo ni a mi peor enemigo, vamos, ni a Pedro Sánchez se la recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!